Estábamos comprando hoy en cuanto a precio en 10 y vendiendo en 10.50 y por el día de ayer estuve mirando lo que fue ventas y hubo mucha gente que pasó a comprar real y el volumen aumentó mucho en cuanto a lo que fue al año pasado así que se ve que la gente está vacacionando a full y comprando mucho real. Estamos en una fecha donde se dice que hay el recambio turístico o sea, esta semana comparado con las primeras semanas de enero ¿Se vendió más, menos? Sí, esta semana se está vendiendo más de lo que fue la anterior se ve que por vacaciones la gente tendrá más vacaciones ahora pero el volumen sí aumentó y se ve también en la cantidad de gente que pasa por la agencia. ¿Cómo está la compra-venta también del dólar teniendo en cuenta las variaciones que tuvo el año pasado y esta especie de meseta que entró este año? Y la gente sigue, sigue comprando dólar como hablamos un rato por ahí para ahorrar y también hubo mucha gente que vino a vender eso nos llamó la atención que bueno, se ve que tenía algo de ahorro en dólares y capaz por necesidad de pesos lo empezó a vender bajó un poco el volumen en cuanto a lo que fue el año pasado justamente por esta suba del precio pero se sigue moviendo no tanto como antes, pero se sigue moviendo. ¿Hubo gente que estaba en dólares y se pasó a pesos por las altas tasas de interés para hacer alguna inversión en pesos de corto plazo? Sí, vimos eso también en tema de plazos fijos hubo mucha gente que... bueno, no sé, depende de cada cartera, cada tipo de ahorro pero hubo mucha gente que tenía plazos fijos en pesos y vino a comprar dólares cuando vio que volvió a bajar un poco capaz esperando que suba porque escuché gente que pensaba que ahora para diciembre iba a subir a 50 así que capaz que con esta idea juntó unos pesos y vino a comprar pero no, vi más eso, de pesos a dólares no vi tanto de dólares a pesos ¿Qué otros servicios tiene dos arroyos más allá de la casa de cambio compra-venta de moneda extranjera? Ahora en la sucursal de posadas en el local anexo tenemos el servicio de cajeros express que son para entregar efectivo y hace poco habilitamos una boca de pago fácil así que estamos ahí con un poquito de todo Recordame la dirección para aquellas personas que todavía no conocen o no están familiarizadas con dos arroyos Forma fácil de ubicarte diría frente a rentas de acá de Misiones y si querés direcciones San Martín 1737 ahora estamos atendiendo de lunes a viernes de 8 a 7 y sábado de 8 a 13 y también tenemos sucursal Bernardo de Irigoyen y Formosa Los cajeros automáticos que tienen ahí en el local anexo se puede operar con cualquier tarjeta, ¿no es cierto? Sí, con cualquier tarjeta ya sea Banelco o Link podés retirar efectivo y según ciertas cuentas no tiene costo por ejemplo cuenta sueldo o de planes sociales no tiene ningún costo la extracción no tiene que tener costo la extracción